Buen día amigos de Sin Jefe Sin Estrés, hoy vengo a traerles una forma de que ustedes empiecen su canal de YouTube de una forma muy sencilla, de una forma en la que ustedes tengan todos los recursos a la mano y no tengan que esforzarse mucho. Si te interesa, por favor quédate en este video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a esta página que se llama Pexels, yo se las voy a dejar en la descripción, ya la tengo traducida al español, y en esta página lo que vamos a hacer es encontrar el material audiovisual para nuestro video. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, como ven aquí podemos buscar fotos y videos completamente gratis sin derechos de autor, ¿verdad? Entonces yo ya tenía una búsqueda aquí, videos felices, le voy a dar clic, y como ven la página nos va a mandar a la parte de fotos, pero a lo que más nos interesa para que nuestro video se vea más bonito, más interactivo, es la parte de videos. Entonces como ven aquí tenemos una amplia galería con bastantes videos relacionados con el tema, ¿verdad? Entonces este video se ve muy representativo, vemos a una muchacha que está feliz, para descargarlo lo único que hacemos es darle clic y le damos en descarga gratuita. Una vez que le damos en descarga gratuita, como ven aquí ya empieza a descargarse. Lo segundo que vamos a hacer es ir a esta página que se llama Audio Library de YouTube, ¿verdad? De todas formas yo les voy a dejar el enlace en la parte de abajo y aquí ustedes pueden conseguir cualquier canción de forma completamente gratuita y sin derechos de autor. La pueden buscar por temática o si conocen el nombre, pues lo pueden digitar. En mi caso yo conozco el nombre, yo sé que la canción se llama Please, la voy a buscar y como ven está aquí. Para descargarla es como cualquier otro archivo, simplemente le dan clic aquí y la canción se descarga como cualquier otro archivo, ¿verdad? Esa sería la parte del audio. Bueno, cuando se descargue este audio vamos a pasar a la siguiente parte. El tercer paso que vamos a hacer es ir a YouTube y vamos a buscar videos con la temática relacionada al video que queremos hacer. Como ustedes vieron anteriormente, yo escogí el tema de cómo ser feliz o felicidad, ¿verdad? Yo ya tenía aquí una búsqueda previa, entonces yo voy a poner cómo ser feliz. Lo segundo que vamos a hacer es ir a Filter y vamos a ir a esta parte que se llama Creative Commons. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos los videos que se filtren por esta categoría van a estar libres de derechos de autor y nosotros los podemos utilizar. Entonces le damos clic. Yo voy a bajar un poco y yo ya vi este video. Me gustó porque es solo la voz de la muchacha y no hay ninguna música de fondo. Entonces puedo utilizar la música que descargué de YouTube. Entonces le damos clic. Sobre cómo ser feliz. La eterna pregunta que muchos de vosotros me hacéis a través del email. Como ven, el audio está bastante bien. No hay música de fondo. Lo otro que deberíamos hacer es cerciorarnos si efectivamente tiene licencia de Creative Commons, ¿verdad? Lo que hacemos es buscar en la descripción y aquí donde dice License, nada más se fijan que digan Creative Commons Attribution License, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es extraer el audio de este video porque el video como tal no nos interesa porque lo que vamos a hacer nosotros es como crear la parte audiovisual y la parte de la charla simplemente es lo único que vamos a descargar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de manera sencilla y rápida? Simplemente vamos a la URL y borramos la E, la B y la U. Las borramos, le damos Enter y nos va a llevar una página que se llama YouTube. Como ven, en esta página podemos descargar solo el MP3, podemos descargar el video entero o lo podemos descargar como un GIF, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa es el MP3, entonces simplemente lo que vamos a hacer es Record MP3. Una vez que le damos clic, vamos a esperar un poco y como ven, ya el MP3 empieza a ser descargado, ¿verdad? Entonces, una vez que se descargue, pasamos al cuarto paso. Y lo último que estaríamos haciendo sería una carpeta, ¿verdad? donde vamos a poner todos los materiales que descargamos. Como ven, aquí tenemos la charla, tenemos los videos y tenemos la música, ¿verdad? Lo próximo que vamos a hacer es ir a algún editor de video que tengamos. Hay muchos en internet que se pueden descargar de forma gratuita. Hay uno muy popular que se llama Camtasia Studio 8. Este programa es sumamente sencillo de utilizar, entonces es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Ya lo tengo abierto y tengo todos los materiales importados, pero los voy a borrar para mostrarles a ustedes de qué manera se hace, ¿verdad? Es sumamente sencillo. Aquí dice Import Media. Ustedes lo pueden descargar en español que básicamente sería como importar los elementos que vamos a utilizar para el video. De una vez me lleva a la carpeta, ¿verdad? Pero si a ustedes no los lleva ahora a la carpeta, simplemente ustedes lo que hacen es ir a Desktop, que significa escritorio. En mi caso, yo a la carpeta le puse el nombre de video, le doy Open, selecciono todos los elementos, ¿verdad? Que vamos a utilizar, le doy Open y lo que vamos a hacer es empezar a ordenar esto, ¿verdad? Como ven, Camtasia nos divide lo que es el audio del video. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar por la charla, la vamos a poner en este primer track, que se llama Track 1. Ustedes le pueden cambiar nombre, le pueden poner este, charla. Lo segundo que vamos a hacer es bajar la canción. Lo que hacen ustedes es ponerle, le dan doble clic, seleccionan y le ponen canción. Y tenemos otro que yo ya había hecho, ¿verdad? Este se llama Videos Imágenes. No tenemos imágenes, pero ustedes también pueden utilizar imágenes. Y todo funciona de la misma forma. Es tan sencillo como darle clic al video y desplazarlo hacia la barra o al timeline, por así decirlo. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de cómo se ve al inicio. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Molinero y para este video me gustaría hablarte sobre cómo ser feliz. La eterna pregunta que muchos de vosotros me hacéis a través del email, a través de mi página web, a través de mis redes sociales. Y bueno, a modo resumen. ¿Ven qué bien se ve? Y la música y la charla le da una atmósfera bastante agradable, ¿verdad? Pero siento que deberíamos ajustar un poco la música. Le damos Edit Audio y le vamos a bajar un poco a la música porque se supone que esta es una música de fondo. Y en ningún momento debería estar opacando lo que es la charla como tal, ¿verdad? Vamos a volver a hacer la prueba. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Molinero y para este video me gustaría hablarte sobre cómo ser feliz. La eterna pregunta que muchos de vosotros me hacéis a través del email, a través de mi página web, a través de mis redes sociales. Listo. Entonces básicamente es eso, ¿verdad? Para terminar el video ustedes simplemente siguen colocando, ¿verdad? Y estos videos se van a ir mostrando conforme la charla se va desarrollando y la música va sonando, ¿verdad? Cuando termine la música, como ven aquí que la música en algún momento termina, no se preocupen, simplemente vuelven a agarrar el track de la música, lo ponen aquí y vamos a hacerle un toque extra a esto que sería esto que les voy a mostrar. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a editar audio y le vamos a dar un fade in y un fade out. ¿Qué quiere decir fade in? Que la canción va a ir empezando a elevar el volumen hasta que llega al volumen máximo y cuando termina va a ir el volumen bajando hasta que la canción termina, ¿verdad? Entonces le vamos a dar fade in, como ven aquí la rayita cambia y vean aquí cómo va a cambiar con el fade out. Entonces vean cómo funciona esto. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Molinero y para este video me gustaría hablarte sobre cómo ser feliz. Y bueno amigos, esto sería todo. Espero que el video les sea de mucho provecho y puedan crear su canal de una forma sencilla, todo con elementos gratuitos de internet. Si hubo alguna parte que no les quedó clara y ustedes quieren que yo profundice en eso, yo con mucho gusto puedo hacer otro video en la parte en la que ustedes quedaron un poco desentendidos. Sin más, bueno, les deseo un excelente día y nos vemos en la próxima transmisión.